Vale, 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 no, vale, sí Oh, en serio Oh, sí, vale Otra máxima Vale, 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 vale Luego, vamos Oh, oh Oh, oh Venga, venga Vale, voy a hacer un truque Vale, vale Hey, ¿qué tal se hizo? El otro lado de la pantalla Aquí, TheKamehameha jugando a Happy Wheels Y bueno, chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de Happy Wheels Ayer viernes no lo pude tener porque me fui de... bueno No tuve tiempo antes bien porque tenía que cortarme el pelo y tal Y hice cosas y no podía Bueno, en Twitter ya lo expliqué Y bueno, si no me sigues en Twitter Pues sígueme que está abajo en la descripción O si no, lo puedes mirar en... en la intro del vídeo Eh... bueno Seguido, seguimos con esto Y bueno, hoy también voy a subir Se supone, si no se me va la olla Y... o bueno, o si tengo tiempo Más bien, voy a subir Los Sims 4 que es... va a ser un episodio Bastante emocionante Y que en este Icon también no lo pude subir Porque me dio un problema Al subirlo, me dio un bug No me dejaba... Abrir el juego Y bueno... Vamos a jugar a Happy Wheels Y a ver lo que nos depara el destino Vale, este parece guay Estamos en un Pogo Como podéis ver Vamos a ver... Vamos a ver... Pogo Fight 2.0 Bulldog me dice Dios Eh... vamos a volver a repetirlo Vamos a ver Ahora con el programa de edición de vídeo Está más... Siendo más fácil esto Es decir, no... Mierda No sabía cómo tener... Ese programa Que tengo Ahora mismo Y... Bueno, ahora ya que lo tengo Ya puedo Grabar... Uf... Dios Grabar vídeos Bien Y tal Mierda Vale, vale Bien 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 Vale Vale Sigue Sigue Vale Puede seguir Vale Vale Lo hemos tirado Perfecto Se está grabando la espada En toda la cork Serres Como grita, ¿no? Vale Estoy en Nice Vale No puedo superar en Nice Vale Ahora sí Vamos a pegarle una hostia Este tío No Wow Que pro skills Oh my god Neg Vamos a ver Vale ¿Por qué evitas tanto? Oh no Se me está metiendo Todo el color ¿Qué coño es esto? ¿Bebéis? ¿En serio? ¿Qué coño? ¿En serio me he enganchado Al gordo negro? Vale Me he enganchado por el culo Al gordo Y no puedo Soltarme Voy a bajar un poco El volumen A la mierda Bueno, chicos Estamos en otro nivel Buah Esto What the fuck Me tengo que pillar Al segundo A ver si puedo Vale, perfecto Tengo que marcar Vale Vale Se llama Rob Soccer Vale Tengo que marcar Voy a marcar Venga Vamos Gol Sí A la mierda Vale Eh What the fuck Me dice que no me mueva Pero Me tengo que mover por huevos Porque esto No puede ser así A ver, espérate Lol Vale Voy a dejar de a ver Que pasa Simplemente por el hecho De Wow Vale Eh Hemos ganado En teoría Ahora vamos a buscar Un bald rogue Eh Como se escribía Así Puede ser No sé La verdad Si Se escribía así Vamos a ver Vamos a buscar El que tenga más estrellas Por ejemplo Este Play now Vale Guay Vamos a ver Si podemos Pasarnos Esta vez Algo bien Em Empezamos Cogiendo El Bueno Venga Para arriba No No What the fuck Vale Seguimos Eh Para arriba Vale Para arriba Va a ser que no Vamos a ver Súbelo Otra vez En serio What the fuck A ver A ver A ver A ver A ver A ver Si la puedo Coger Oh 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 Compartiendo Vale Se me ha puesto En la nuca Pero a mi Me da igual Es Lol Vale Es impresionante What the fuck Vale Vale Voy a ponerme así Tipo Que me voy a tirar De cabeza Pero no Lo cojo Lo tiro Misterioso Vale Mini pelotas Tenemos que tener Bastante fuerza Para poderlo tirar Ahí Vale Voy a tirarlo así Así Oh Se me ha ido Vale De demasiada fuerza Así Mierda No 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 Mierda Y bueno Vale Vamos a jugar A otro Ballthrow Más pequeño Parece Que si se te pierden Las pelotas En serio Soy tan manco Me lo estoy diciendo En serio A ver Pírala Tírala He dicho Tírala Otra vez En serio En serio Me lo estás diciendo Y no lo mato No me mato Está mal hecho Esto Pero da igual Venga What the fuck En serio En serio Más Otra Mala No puedo tener Miralo A ver Vamos a ver Ay Dios Madre Dios En serio Ah vale Que el último Es random Vale El último Mola El último Mola Un no queen No random A ver A ver Que nos toca Que no se haga muerte Que no se haga muerte Por favor Vale Siempre Bueno No siempre toca Pero Mejor A ver Tírala No Bueno Vamos a jugar Ahora un rock swing Un rock swing neón A ver A quien nos elegimos Vamos a elegirnos A este tío Vale Go Venga Vale Empezamos un poquito mal Pero Seguimos Vale Eh Eh What the fuck Is the shit Oh Mierda Vale Vale Va bien Vale 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 No Vale Si En serio Oh si Vale Otra máxima Vale 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 Diego Vamos Oh 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 Venga Venga Vale Voy a hacer un truco Voy a balancearme Así Así Cuando llegue aquí Me suelto Venga No 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 Vamos a jugar a otro que se llama rock swing red Vamos a ver Vamos a ver Esto Vale También tiene cinco estrellas este Y me la acabo de piñar como Cual pato mareado Eh Eh Puedes coger la cuerda Por favor Eh Gracias Vale Pego una voltereta A lo Michael Jackson Si puedes Como no Yo Yo no te obligo Vamos a ver Eh Puedes avanzar Puta mierda es esta Coño Vamos a jugar ahora A rock swing Vamos Ya Eh Con esto Rock swing No 0 2 O algo así se llama Vale Entramos Perfectos Perfectos Se habla de inglés Eh Vale No Vale Me tiro por aquí Ok Hago La cucarachilla Que no quepo por ahí Vale Perfecto Pero bueno Da igual Vale Pasamos por aquí Vale Nos coge esto Tocamos todas las pelotas Del mundo Eh Bueno Del rock swing Que coño Bueno Pasamos por aquí Entre aquí Vale 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 Perdemos el casco Vamos con el cañón Pasamos Vamos todos follados Y mato Vale Vale No Eh Acabamos de ganar Y bueno Vamos a otro Venga Vamos a exit Exito menú Y vamos a ver Eh Otro Otro Eh Este por ejemplo Rock swing Normal y corriente No ponía nada más Vale Z Ok Vale Empezamos Perfecto Wow Que guay Como mola Está bastante chulo Bastante currado Más bien Vamos a ver ¿Eres un poco manco O yo soy el manco TJ Por Please Por favor Puedes dejar de hacer el mancamen Gracias A ver Espérate A ver si puedo Porque Soy tan manco Que ni siquiera puedo Controlarme a mi mismo No se si me entiendes Nene Vale Ahora si Vale Anda que guay No 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 Aún no Vale ahora Wow 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 Esto Va a dar Epilepsia Pero a Tutiplen Lol Vale 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 Ahora vamos a ver Un quiz A ver Vale Vamos a poner El que tiene 5 estrellas Que es este Vamos a jugar con Tim y su padre Punto Hay un mosquito aquí Puta mierda Vale Hello What's my name Happy Wheels No entiendo la pregunta Renzo Freak O que Playo Freak Vale Este Este Vale Creo que tenía que decir El nombre del A ver ¿Vas a frenar o qué? A ver Social Vamos por social What's my favorite sport ¿Te crees que alguien te conoce? En serio What the fuck A ver El El hoste El tío que no ha creado Es decir Las preguntas son Del tío Que no ha creado What's my favorite Console ¿Cuál es su consola favorita? Me la juego Por Xbox One Exacto Vale No conozco a este tío Pero lo estoy adivinando todo No sé Como cojones Pero lo estoy adivinando todo Cosa que es bien What the fuck Vale No te caigas por ahí No 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 Au Vale Por aquí Vale Ok What's my favorite sport Soccer Antes era Creo Vamos No creo Pero No sé No me acordaba bien Y lo he acertado Así que eso es bien Vale Vamos por aquí Por aquí Frena Hecho que frenes Vale What's my favorite console La Playstation No La Xbox One Que la mía es la Playstation 4 Por si no lo sabíais Que seguro que no lo sabíais Porque nunca lo he dicho Pero Esa Xbox One LOL Vale No O sea La Playstation 4 A ver Vale Que coño hay Señores aquí Vale Gané Si 44 Pero segundos Quirada Vamos Vamos A jugar Este Que es Football Quiz 2.1 This One Is Without Any Wrong Answers Vale Nada What the fuck Vale Quiz Sobre football Es decir Bueno A ver Who were Three finalistas Of the Puskas Awards Vale 2015 Este Porque Bueno Quienes marcaron Los Los mejores goles De 2014 O 2015 Bueno 2014 Más bien Porque en 2015 Aún estaban Esto fue En enero Vale Y esto luego Puedo pasar Vale Vamos a ver Gracias Vale How many World Cups World Bayern Hostia Pues no lo se Creo que 22 20 Mierda Fuck Decía de Cuantas Copas del mundo Se han jugado Por si no Lo entiendes Vale Nice Vale La 20 Vamos a quitar el ratón De aquí Que si no No te vayas No 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 Dios al limite Vale Vale Bajas Perfecto Ahora no puedo saltar esto Vamos a ver A ver Vas a Vale Gracias How many countries We played A World Cup 82 A mi no me jodas Que es 82 Vale Gracias Acabo de grabar Una Se acaba de grabar Más bien un cristal En el El culo Oh dios mío Oh dios mío Por fin Tío He estado media hora Saltando eso Vale Casi me meto otra vez How many World Cup Scored at the World Cup 2014 Vale 5 Creo que he entendido la pregunta Pero no la voy a traducir Por si me equivoco Vale Last one What's your favorite football club Puede ser el football club Barcelona Let me know in the comments Vale Ok Y bueno chicos Creo que aquí lo voy a ir dejando Gracias por ver el vídeo Comentar en los comentarios Si te ha gustado y tal Es decir No se Comenta cosas Dale like si te ha gustado el vídeo Suscríbete si no lo estás Que es gratis Me da la caja de descripción Para ver el horario del canal Y mis redes sociales No olvides seguirme en Twitter Y Google Plus Que también está por ahí En las redes sociales Y bueno pues nada más Por la tarde Tengo pensado subir El vídeo de los Sims 4 En la parte 12 Si no me equivoco Esta es la parte 7 De Happy Wheels Si no voy mal Y bueno Eso Que gracias por ver el vídeo Y hasta el siguiente vídeo Adiós Say hello To the robots On confer Vegas Y luego Que luego Suscríbete Y Y P "'Y ¡Suscríbete!